Hola chicos, bueno, traes a Romina, quería daros la enhorabuena en primer lugar. Gracias. Muy contentos. Sí. Bueno, para ti es el tercero guti, pero para ti Romina es el primero, supongo que es súper emocionado, ¿no? Sí, muy feliz, la verdad, muy contenta. Eso es lo importante. Y era un bebé buscado, la tercera un bebé buscado, ¿os ha pillado un poco de sorpresa? No, no, no para nada, vamos, estábamos buscando. Y ahora, ¿qué planes? ¿Habéis dicho que el morro gustaría iros a Tailandia de vacaciones o...? Bueno, a descansar un poquito. Vamos a ver que en ese momento... Hombre, todavía no lo sé, todo depende de trabajos, pero sería un buen plan. Tú hablas sobre todo descansar un poco y... Eso, estar tranquila. ¿Y tus hijos guti, cómo llevan la noticia? ¿Contentos, no? Supongo. Bueno, pues sí, sí, de lo que cabe contentos. Mi hija le encanta a los niños, o sea que va a disfrutar mucho, va a cuidar mucho a nuestro bebé. Y el nene, pues bueno, pues también, ¿no? Yo creo que todo lo que sea el traer a un niño nuevo, pues mucho mejor, ¿no? Claro, y el sexo del bebé, bueno, tú tienes la parejita, así que... ¿Algún tipo de preferencia, bueno, que salga bien o...? Que salga bien, pero vamos, si puedo elegir, que salga bien. Sí, sí, sí. Aunque si puedo elegir, pero vamos, como no se puede elegir, pues que salga bien, ya está, ¿vale? Así enseñarle un poco, algunas patadas al balón, a ver si sale futbolista como tú. Claro, y así jugamos en el malito que tienes. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. Chao. Chao, chao.